Guamuchil, Sinaloa, Rosalina Gallardo Bojorquez estuvo de manteles largos pues festejo sus 87 años. Quienes estuvieron a cargo de la organización de la fiesta fueron sus hijos Florentino, Fausto, César, Antonio y Jesús Manuel Almodóvar Gallardo, los cuales también la estuvieron apapachando en su día. La cita fue en el club Estasasa, donde estuvieron llegando familiares y amigos. Esa noche en el sitio sonó la banda sinaloense durante toda la noche y la cumpleañera aprovechó la música para sacar sus mejores pasos de baile junto a sus nietos. Los invitados pudieron degustar un rico plato de babarcoa al horno acompañado de sopa fría y frijoles puercos con su respectivo vaso de bebida refrescante. Fotos, Daniel Ayala, el debate en esta nota.